Tu paso a tu tuya y a kubjina Como Kunza Tanji y a kubjina Abagabobose basaba namba A vera kachi bamba, baberi bamba Tu paso a tuya y a kubjina Como Kunza Tanji y a kubjina Abagabobose basaba namba A vera kachi bamba, baberi bamba Everybody con no koreo Everybody con no koreo Oh Everybody con no koreo Everybody con no koreo Oh 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 Tu paso a tuya y a kubjina Oh Como Kunza Tanji y a kubjina Abagabobose basaba namba A vera kachi bamba, baberi bamba Everybody con no koreo Everybody con no koreo Oh Everybody con no koreo Everybody con no koreo Oh A vera kachi bamba, baberi bamba